Buenas tardes amigos, bienvenidos al tercer avance informativo de Todo Deportes para el lunes 11 de julio de 2016. Estas son las noticias a las 17.30 horas. La selección de Portugal liderada por su capitán Cristiano Ronaldo aterrizó hoy en el aeropuerto de Lisboa, donde los esperaba una marea de aficionados un día después de la victoria en la final de la Eurocopa 2016 frente a Francia. Organizador del torneo, los jugadores se subieron a un autobús descapotable rotulado con la palabra campeones, el cual los llevaría al palacio presidencial en la capital portuguesa. Hemos entrado en la historia de Portugal, gritó Cristiano Ronaldo ante cientos de aficionados. Seguimos en Europa, el Barcelona defendió su polémica campaña que ha lanzado en las redes sociales para apoyar a su bastro Lionel Messi, al que considera tratado injustamente tras su condena de 21 meses de cárcel por delito fiscal. Estamos envueltos en una controversia en la que parece que el FC Barcelona lo que está defendiendo con esta campaña es que se cometa lo que se interpreta como una actuación ilícita en el ámbito fiscal y este no es el caso, dijo este lunes el portavoz del club Josep Vives. El Barcelona lo que hace es defender a una persona que ha sido tratada y que sigue siendo tratada de forma injusta, añadió Vives en referencia a la campaña que lanzó el Barça tras la sentencia judicial. Además ya se respira en el ambiente la Champions, el campeón escocés Celtics de Glasgow, ganador de la Copa de Campeones de 1967, debuta el martes en la segunda ronda preliminar de la Liga de Campeones de Europa, visitando al Lincoln de Gibraltar mañana martes en el partido de ida de la eliminatoria. Los quíntuples campeones de Escocia no participan en la fase de grupos de la Champions desde la temporada 2013-2014, por lo que se han propuesto como objetivo participar en el torneo más prestigioso de Europa. Y el delantero brasileño Douglas Costa no podrá disputar los Juegos Olímpicos de Rio 2016 debido a una lesión en el muslo que aún no se ha curado, anunció este lunes el club alemán Bayern Múnich. Douglas Costa no va a participar en los Juegos de Rio de Janeiro, indicó el gigante Bávaro en un comunicado, explicando que la lesión en el muslo izquierdo del internacional brasileño no está lo suficientemente bien curada. El Bayern informó a la Confederación Brasileña de Fútbol que no podía disponer de Costa, añadió el texto del comunicado del vigente campeón de Alemania. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter arroba todo deportes guión bajo pl